Financiado con recursos del Fondo Único de Ti. 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 e hidrográficas del Caribe, actualmente se evidencia que persiste la interacción entre un sistema de alta presión posicionado sobre el Atlántico Norte con la baja presión del Darién, ubicada sobre el centro del norte litoral del Caribe colombiano, y dos sistemas frontales que transitan al norte del Mar Caribe, favoreciendo el incremento de los vientos y la altura significativa de la ola sobre la cuenca del Caribe colombiano. La Dirección General Marítima, a través de su servicio meteorológico marino, advierte la comunidad marítima en general del incremento de las condiciones meteor marinas para las próximas 72 horas. Hoy en día se advierte que las condiciones de viento y oleaje se encuentran con intensidad desde los 15 hasta los 25 nudos, dirección este-noreste, y una altura significativa de la ola que llega hasta los 3 metros en el área marítima. Por eso, a través de la Estación de Control Tráfico Marítimo de San Andrés, se hacen las respectivas recomendaciones a todo el gremio marítimo en general en áreas de salvaguardar la vida humana en el mar. Los vientos se registran en dirección noroeste con una velocidad entre los 15 y los 30 nudos y una altura significativa del oleaje que oscila entre los 2.3 y 3.3 metros, afectando la zona marítima de las zonas costeras relacionadas. Por lo que para las próximas horas se estima persistencia del gradiente de presión asociado para la cuenca del Caribe colombiano, así como el pronóstico de vientos de dirección noreste con velocidades entre los 25 y 34 nudos, con una altura significativa de la ola que puede alcanzar valores hasta los 3.5 metros durante el horizonte del pronóstico. Se recomienda extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas. La autoridad marítima colombiana recomienda al gremio marítimo y a quienes realicen actividades en el mar, incrementar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas y consultar previamente los reportes meteomarinos que se emiten en las páginas y redes sociales del DIMAR y del CIO. A partir de este lunes 15 de abril, la avenida Colón se convierte en un único sentido de circulación desde la bomba de Portofino hasta el semáforo del estadio de béisbol. Esta medida significa que solo los vehículos que se desplacen desde el centro hacia el sector de Saribe podrán transitar por esta calle. La Secretaría de Movilidad desplegará agentes y guías de movilidad en diferentes puntos para asistir y orientar a los conductores en esta nueva disposición. La Secretaría de Movilidad ha informado que a partir del lunes 15 de abril, la avenida Colón desde la bomba de Portofino hasta el semáforo frente al estadio de béisbol estará habilitada en un solo sentido. Por lo tanto, la calle estará disponible únicamente en dirección al centro hacia Saribe, utilizando la calzada en mejor estado, mientras que la otra permanecerá cerrada. La vía que del centro conduce a Saribe, desde el tramo de la bomba de Portofino, quedará en un solo sentido. Por lo tanto, las personas que vienen de Saribe al centro deberán desviar por la fuerza aérea y luego buscar la avenida Las Américas. Después de la implementación de este cambio vía, los conductores expresan sus opiniones. Lo que pasa es que hay que tener agentes de tránsito para que puedan guiar a los transeúntes y a los motociclistas, pero me parece que hay muy pocas vías y eso es lo que hace generar más caos. Se les recuerda a los conductores que solían utilizar esta vía para ingresar al centro de la isla, que deberán girar en el semáforo de la Fuerza Aérea hacia el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla y luego tomar la vía hacia Cinco Esquinas. En otras noticias, se iniciaron las limpiezas en los canales de evacuación de aguas lluvias, esto con el fin de evitar inundaciones en la temporada invernal. El sector de Puntajanza, conocido como la Zona Rosa, fue el primer punto de esta actividad que se desarrollará a lo largo de esta temporada. Con maquinaria pesada personal que elabora en la Secretaría de Movilidad de la Gobernación, hicieron en la mañana de hoy una jornada de limpieza a los canales de evacuación de las aguas lluvias, esto con el propósito de evitar inundaciones o estancamientos de aguas en las calles durante la temporada invernal que se avecina. Estas acciones se adelantan debido a la inundación que se formó el pasado sábado cuando cayó una lluvia ligera, así lo indicó el secretario de Infraestructura, Cristian Cañón. Teniendo en cuenta las lluvias desde el día sábado, quisimos tener una reacción inmediata, una reacción pronta a las situaciones que se presentaron, a las acumulaciones de agua. Empezamos una limpieza en los puntos en donde evidenciamos que se presentaron las mayores acumulaciones de agua, como la esquina de Café Café, la esquina del Banco de Bogotá y otros puntos donde evidenciamos que hay una acumulación de agua. Por eso, esta mañana ya trajimos la maquinaria, el equipo y el personal para empezar toda la limpieza de los canales, para prepararnos antes de que inicie en forma la época de lluvias. Esta jornada de limpieza, los canales de evacuación se harán en otros lugares que se inundan cada vez que llueve, así lo manifestó el secretario de Infraestructura. Sí, señor. Lo que decidimos fue iniciar con los puntos que ya nos mostraron en donde se está acumulando el agua, pero la idea es ampliar eso a todos los diferentes sectores en donde haya red de alcantarillado pluvial en responsabilidad del departamento. Coralina le recuerda a los visitantes que deseen ingresar al Parque Old Point a través de la vía marina, la importancia de cumplir con diferentes medidas para proteger los manglares. La entidad hace el llamado teniendo en cuenta que la zona es el hábitat de múltiples especies que deben ser protegidas. La invitación es apuntar por un turismo sostenible y respetuoso. Buenas tardes, Lisa, Michael y televidentes. La Corporación Ambiental Coralina desea recordarle a los visitantes que deseen ingresar al Parque Natural Regional a través de vía marítima que es fundamental cumplir con diferentes medidas para proteger el ecosistema de manglar. Es fundamental mantener una velocidad baja para evitar la resuspensión de los lodos, que podrían contener aceite generados por malas prácticas ambientales ocurridas hace más de 25 años, las cuales causaron la muerte de los manglares en ese momento. Gracias a las acciones de siembra y restauración realizadas, los manglares continúan en un proceso resiliente de recuperación. A través del evento, la gobernación departamental espera fortalecer las relaciones internacionales para posicionar a las islas como uno de los destinos favoritos de Latinoamérica. El archipiélago de San Andrés presenta su oferta turística en la WTM Latinoamérica en Brasil. Del 15 al 17 de abril, el Departamento Insular de San Andrés hace presencia en la feria WTM Latinoamérica, llevando consigo lo mejor de su oferta turística para cautivar al público internacional. Esta participación se enmarca en los esfuerzos continuos por promover la isla como un destino turístico de primer nivel. Es una feria enfocada al sector del turismo, donde estaremos junto con 25 participantes en el stand de ProColombia. Brasil es un país muy importante para nosotros a nivel internacional, porque en diferentes temporadas del año es de donde nos visitan mayoritariamente nuestros turistas. Es un destino muy importante del cono sur, como también lo es Argentina, como también lo es Chile. Por ende, estamos participando en esta para fortalecer las relaciones y las conexiones con diferentes prestadores del servicio turístico. En resumen, la participación del archipiélago en la WTM Latinoamérica representa una oportunidad invaluable para mostrar al mundo las maravillas y encantos de esta joya caribeña, consolidando su posición como un destino turístico de renombre internacional. En otras noticias, la Secretaría de Agricultura y Pesca informa a los pescadores artesanales que la cuota de extracción del 2024 para Caracol Pala es de 4.5 toneladas para San Andrés y 4.5 toneladas para el municipio de Providencia. Aquellos que deseen pescar la especie podrán hacerlo únicamente en Cayo Serrana. Además, deberán previamente realizar una inscripción. De acuerdo con la resolución 2966 de 2023, la actividad de extracción del Caracol Pala debe ser únicamente en Cayo Serrana. Por lo anterior, la Secretaría de Agricultura y Pesca informa a los pescadores artesanales que están abiertas las inscripciones para participar en las faenas de la especie entre el 15 y el 22 de abril de 2024. Invitando a cada uno de los pescadores artesanales y a los armadores de cada una de las embarcaciones existentes en el departamento de Anchipio de San Andrés y Provincia Serrana para que nos alleguen solicitud con la tripulación a la cual van a ir a hacer la captura del Caracol Pala. Es de resaltar que este ejercicio solo se podrá realizar en Cayo Serrana. Para esto deben anexarnos fotocopia de las células, fotocopia del carnet, fotocopia de la ocre y la patente de pesca. Para así, nosotros podemos otorgarle el premiso para que puedan hacer la labor de captura del Caracol Pala. Es importante resaltar que la cuota de pesca 2024 de Caracol Pala es de 4.5 toneladas para cada municipio del archipiélago. Asimismo, los interesados deberán anexar una carta de solicitud, carnet y o certificado vigente en la Secretaría, que lo acredite como pescador artesanal y la copia la matrícula de la embarcación. Momento para hacer una breve pausa. Ya regresamos con más de Tele Islas News. Welcome to Fubo Weekend. This is Piers, what we want to discover with tradition, arts and culture archipiélago. Special guests, live tourists. We want to visit each one of the sector and from the archipiélago. Big up, big up, big up, a la uno. Fubo Protagonist them. Discover the beauty of the sea of seven colors territory and its rise of people. Fubo Weekend, Saturdays and Sundays from 3 till 4 p.m. ¿Sabía usted que Tele Islas tiene una segunda señal de televisión? Sí, así es. Se llama Rise Al TV, donde usted podrá encontrar programas televisivos diferentes y totalmente en inglés y creol. Disfruta de la franja caribeña todos los días de 8 a.m. de la mañana hasta las 3 p.m. de la tarde con contenidos de todo el Caribe. Y de 3 p.m. a 10 p.m. de la noche encontrada a la franja en Creol con antiguos programas del canal regional Tele Islas. ¿Qué esperas? No te pierdas. Rise Al TV. We have to teach the people them all around the importance of our traditional instrument them. The top of the haja bone, that the part of we. We have to teach the people them all about our culture. We have to teach the people them all about our culture. We have to teach the people them all. And the mandolin. The big up where our tradition. These the phim with came. Big up your culture. No se pierdan Today's Fit Nini. El programa de todos los niños del Archipiélago y del Caribe. Sí, solo en nuestro canal regional, Tele Isla. Don't miss Creole Baby Story, right here in our Tele Isla. Don't miss Creole Baby Story. Watch English for Tourism. You can learn English from home and turn your dream job into a reality. Don't miss the incredible opportunity to learn how to guide others as they discover the unparalleled natural and cultural beauty of Colombia. Share your culture and improve your English skills all at the same time. ¿Te falta TDT? La señal de televisión gratuita. Conectate ya. Hello, my name is Alberto Gordon and I want to invite you to join me in this program, Spiritual Messages for Life. I promise you that if you stay with us just for a few minutes, you will have a great day. And whatever you're going through, we will help you to get on the other side. And it's going to be brighter once you get there. Hola, soy Alberto Gordon. Acompáñame en este programa, Spiritual Messages for Life. En En Familia no solo te brindamos orientación familiar. También nos preocupamos por tu bienestar y el de la vida en comunidad. Te damos recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento porque queremos hacerte la vida fácil. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, 9 de la mañana, por Teleíslas, el canal de nuestra identidad. ¡Suscríbete al canal! 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 nacional a los turistas que ingresan a la isla. El objetivo es que los visitantes tengan las mejores vacaciones, respetando los espacios y procurando cuidar de su bienestar junto a su familia. A de Gustavo Rojas Pinilla International Airport, the National Police has implemented a measure to accompany tourists visiting the arquipélago. En el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, la Policía Nacional ha implementado una medida de acompañamiento a los turistas que visitan el archipiélago. El objetivo de esta iniciativa es brindarles información sobre tips de autocuido y las líneas de atención inmediata ante cualquier hecho que altere la seguridad ciudadana. Desde el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, el Departamento de Policía, San Andrés, Provivencia y Santa Catalina da la bienvenida a todos los turistas. De igual forma, los invita a la prevención y el autocuidado de sus elementos personales en el transcurso de sus recorridos. De igual forma, estaremos atentos a la línea 123 a cualquier requerimiento por parte de la comunidad. La presencia de la Policía Nacional en el aeropuerto busca garantizar la tranquilidad y bienestar de los visitantes, quienes podrán contar con el apoyo y orientación de las autoridades en caso de necesitarlo. Los turistas recibirán recomendaciones para proteger sus pertenencias y evitar cualquier situación de riesgo durante su estadía en el archipiélago. Continuando con más noticias, la gobernación del departamento tiene proyectado la construcción del centro de discapacidad, un espacio que será de mucha utilidad para esta población. En el lote donde se tiene previsto la construcción del mismo, estuvo nuestro compañero Omar Prieto, con quien nuestro compañero hizo un informe especial explicando cómo hacer ese paso a paso de este gran proyecto. Precisamente nos encontramos en el lote donde el gobierno departamental tiene proyectado la construcción del centro de discapacidad, el cual va a ser un sitio donde las personas pertenecientes a esta población van a llegar a hacer sus diferentes actividades. Así lo ha indicado el gobernador Nicolás Gallardo Vázquez. Vamos a tener el centro de discapacidad para el departamento, vamos a tomar un espacio que es de la administración departamental, que ha estado durante muchos años abandonado. Nosotros retomamos todos estos salones y espacios como tal y vamos a tener un centro de discapacidad para todo lo que queda justamente en frente al parque Archibol, donde quedaba la Escuela Nacional. Es correcto, ese es el inmueble que hemos destinado para ello. La idea es poder hacer un acompañamiento, poder hacer unos programas continuos también, ayudar hoy a las que ya existen, pero también sabemos que el centro de discapacidad es bastante importante y necesitan un lugar digno, un lugar importante para poder llevar a cabo toda la actividad física, cognitiva, educativa y a eso lo queremos apoyar. Sobre las condiciones técnicas de esta obra, el secretario de Infraestructura del Palacio de los Corales, Cristian Cañón, dijo lo siguiente. En el antiguo Colegio Nacional se pretende desarrollar un espacio para la diversión de las personas que tienen algún tipo de movilidad restringida, esto va a incluir unas baterías sanitarias, una cafetería, una cancha deportiva y algunas zonas de juegos para personas con movilidad. Es un proyecto que está presupuestado por un costo de 6 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos que se desarrollarán dentro de la vigencia 2024 y unas vigencias futuras aprobadas por la Honorable Asamblea Departamental por un valor de 3 mil millones de pesos. Se espera que en los próximos días inicie el proceso licitatorio para la construcción de este importante proyecto el cual beneficiará a las personas con discapacidad física residentes en este departamento. Desde la vía que conduce a San Luis, toda la información a través de Teleíslas News con Omar Prieto. Con esta excelente noticia hacemos una nueva pausa, ya regresamos con Teleíslas News en inglés. ¡Suscríbete al canal! 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 www.teleislas.gov.co es el nuevo dominio en nuestra página web, en donde encuentras la mejor información y entretenimiento. ¡Teleislas, nuestra identidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Good evening and welcome to another broadcast of Teleislas News with the most important news of the archipelago. Michael, good evening. Good evening, Lisa, and good evening to all of our teleaudients that connect with us and continue precisely with this informative Teleislas News in the ninth emission. And precisely we want to show them people that connect right now in this show with us through the fan page in Facebook, Canal Teleislas, and of course through the website www.teleislas.gov.co in the link Señal en Vivo. Welcome, this is our Hotlines. With various rainfalls to this week, the 2024 rainy season begins in the archipelago. Don't forget, Cologne Avenue straight from Portofino Gas Station to the Biesbalk Stadium will be a one-way street. Secretariat of Infrastructure start clean rainwater evacuation channels. Coralina call for preservation of all Paimon Grove Marine Ecosystem. San Andres stands out of tourism fear in Sao Paulo, Brazil. 2024 fishing quota for Queen Kong is fulfilled. The police provide support to tourists by sharing tea for self-care and assistance hotlines. The government announces the construction of the Ford Center for people with disabilities. Much attention. The Colombian maritime authorities recommend Maritime Guild and those who perform activities at sea to increase security measures in the development of their daily activities. The car was issued in view of the beginning of the 2024 raining season in the archipelago. San Andres and Providence are among the territories where meteor marine conditions could be altered in the coming hours. According to the Center for Oceanographic and Hydrographic Research of the Caribbean, it is currently evident that the interaction between a high-pressure system positioned over the North Atlantic, located over the northern center of the Colombian-Caribbean coast, and two frontal systems transiting north of the Caribbean Sea, favoring the increase of winds and significant wave height over the Colombian-Caribbean basin persists. They are registered in an northeast early direction with speeds between 15 and 30 knots, 25 and 55 kilometers per hour, and a significant wave height raging between 2.3 and 3.3 meters, affecting the maritime zone of the related coastal areas. Therefore, the persistence of the associated pressure gradually for the Colombian-Caribbean basin is estimated for the next hours, as well as the forecast of winds from northeast direction with speeds between 25 and 34 knots for the 6 and 65 kilometers per hour, with a significant wave height that can reach values of up to 3.5 meters during the forecast horizon. It is recommended to take extreme safety measures in the development of maritime activities. During the forecast horizon, it is recommended to take extreme safety measures in the development of maritime activities. The Colombian Maritime Authority recommends the Maritime Guild and those who perform activities at sea to increase safety measures in the development of maritime activities and previously consult the Meteo Marine reports that are issued on the webpages and social networks of the Arroba de Mar Colombia at the CIOH. Starting this Monday, April 15, the Cologne Avenue became a one-way route from the Portofino gas station to the traffic light at the baseball stadium. This measure means that only vehicles traveling from the downtown area to Surrey Bay sector will be able to travel on this street. The Mobility Secretariat will deploy traffic agents at various locations to assist and orient drivers and this new road layout. The Secretariat of Mobility has informed that as of Monday, April 15, Cologne Avenue, from the Portofino gas station to the traffic light in front of the Wellingworth May Baseball Stadium will be enabled in one direction only. Therefore, the street will be available only in the direction of downtown towards Surrey Bay, using the roadway in better condition while the other will remain closed. As of Monday, April 15, the road leading from downtown to Surrey Bay from the Portofino pump section will be one-way so people coming from Surrey Bay to downtown will have to detour through the Air Force and then take Las Americas Avenue. After the implementation of this road change, drivers express their opinions. We need to have traffic officers to guide pedestrians and drivers it seems to me that there are very few roads and this generates more chaos. The cleaning of the rainwater drainage system started in other to prevent flooding during the winter season. In the Punta Hanta sector, knows better as Sonarosa was the first point of the activity which will be carried out throughout this season. With heavy machinery, the cleaning day of the rainwater evacuation system began. This in order to avoid flooding and stagnation of water in the streets during the upcoming winter season. This was stated by the Secretary of Infrastructure, Christian Canyon. Taking into account the rain on Saturday, we wanted to make an immediate reaction, a prompt reaction to the situations that arose to the accumulation of water. We started the cleaning at the points where we evidenced that there was greater water accumulation as in the corner of Café Café, the corner of Banco de Bogotá and other points where we evidenced this situation. So this morning, we brought the machinery, equipment and personnel to make the cleaning of systems to prepare ourselves before the rainy season starts. This cleaning day to the drainage system will be carried out in other places susceptible to flooding. Said by the Secretary of Infrastructure. What we decided was to start with the points that already showed us that water is accumulating, but the idea is to extend this to all the different sectors where there are rainwater drainage systems under the responsibility of the Department. In other news, Coralina remind visitors who wish to enter the Old Point National Park through the maritime route, the importance of complying with different measures to protect the mangroves. We have to say that the entity makes the calls, taking into account that the area is the habitat of multiple species that must be protected. The invitation is to aim for a sustainable and respectful tourism. Coralina Environmental Corporation reminds visitors who wish to access the Old Point Regional Natural Park through the marine route that it is necessary to comply with different measures to protect the mangrove ecosystems. It is essential to maintain a low speed to avoid the re-suspension of sludge, which could contain oils generated by bad environmental practices that occurred more than 25 years ago and which caused the death of the mangroves at that time. Thanks to the planting and restoration actions carried out, the mangroves continue in a resilient process of recovery. Likewise, efforts should be made to maintain a low or zero noise level within this protected area as a measure of protection and respect for all the species that inhabit it. And we're going to a short commercial break, but we will be right back with more of Teleisla's news. If you want to know the special law that guarantees your right of Sparta's, the Rysal community, then we have to meet here in our program, Rysal Rights. We're going to learn about all the different laws that protect and guarantee your social rights, your economical rights, your property rights. All we're going to learn it in this program, Rysal Rights. This is the program of your right, of my right, the program of our rights. Experience with us this new version of the music in this year, 2024, we're glad to be back on air with UNO. Los artistas de la casa, los hits del momento, nuestra cultura, nuestros deportistas e influencers los encuentras aquí in the music, no, no. This year, we're back right here with we local artists, OR culture, right here in other music. Acompáñanos de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche aquí en nuestro canal regional Teleisla's OR Identity. Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.